Muy buenos días, es un placer saludarles en esta mañana de miércoles. Estamos transmitiendo en vivo desde la Casa de las Abejas y es un gran privilegio y un placer tener a Trenita Raza con nosotros. Qué lindo Jorge, me encanta que me hayas invitado y que hayas venido aquí a este nuevo encambre. Ahora sí que abrimos este encambre que ya estaba y de pronto se apagó, pero las abejitas insistieron en volverse a posar en el árbol de Palomar. Con mucho gusto, con mucho cariño, con mucha responsabilidad porque me sentí ahora sí que responsable de que aquí en el sur de la ciudad no tenemos los productos al alcance. Entonces mucha gente nos hablaba, que Trini, por qué cerró la tienda, que yo dónde voy a comprar mi energético, mi extracto. Y la verdad sí me sentí mal, pero bueno aquí estamos, abrimos esta tienda con mucho cariño. Entre Vale y yo pintamos, aquí va en esa vida. Nos fuimos a pintar con ayuda del equipo, por supuesto. Con toda la energía, con todas las ganas de seguir sirviendo, que en realidad esta empresa desde hace 40 años, Jorge, lo ha sido para hacer. Entonces te agradezco mucho este espacio lindo, que me da mucho gusto, porque yo te he visto crecer, porque desde aquí ya mañana en un desayuno en Sambor, que estuvimos ahí mientras que hacías este proyecto, tenía zona de terapia, que me gaseó, me diste mucha confianza, porque te di la pasión. Con la literatura que tienes, no sabes el gusto. A mí me da mucho gusto cuando la gente empieza a triunfar, cuando la gente empieza a cosechar de todo lo sembrado. No sabes qué gusto me da. Y haber participado con una semillita, es muy bueno. No, pero yo sé mucho sobre tu apoyo. Precisamente en Sertiente cumplimos 7 años de abrir el consultorio. Sí, es que hay. Y coincide con la reapertura de la cárcel de las orejas. Y quiero comentarte que yo guardo este grato recuerdo de este lugar, porque usted es el primer lugar que yo me enfaté un poco con la cuestión de las abecas y el polio, el polio, el polio, el polio. Y venías más aquí, ¿verdad? Sí, y en este momento yo pregunté lo que necesitaba para adquirir los productos de la CETRE. Y ya me dijeron, pasó un buen tiempo hasta que nos contactamos. No. Ah, ok, ok. Bueno, le está haciendo señitas el, este, ¿cómo se llama? Miguel. Miguel. Miguel, ahora sí quiere. Muchas gracias a Miguel Cervantes que nos está haciendo. Muchas gracias por ser mi Cervantes y es tu maestro en redes sociales y todo eso. Además, es que utiliza, es tu maestro, cualquier persona que quiera aprender, le preguntamos a mí. La música no está perfecta. No, pues aquí estamos, mira, con los productos y con un extra más que, Vanessa y yo tenemos la inquietud de ayudar a otras mujeres emprendedoras. Yo siempre me gusta mucho el tema de la mujer emprendedora en México. Hay muchas injusticias de género, hay muchas cosas que las mujeres no nos dan la oportunidad de desarrollarnos, de crecer. Entonces se nos ocurrió abrir esta tienda, es un programa piloto, solamente en esta tienda. Abrir ese espacio, este espacio para mujeres que están haciendo productos naturales, productos cuidados para la salud, cosméticos, todo ese tipo de cosas. Que vengan y los pongan aquí en esta tienda. Vamos a tener una previa entrevista, vamos a analizar bien los productos y tienen ese perfil de lo que necesitamos aquí. La verdad, mucho gusto, la verdad. Pero se les va a permitir exhibir los productos y venderlos también. Y por supuesto, venderlos aquí, pues vamos a, ahora sí que queda una especie de concurso, cuántos entran, cuántos no entran. Pero todos, la verdad, el objetivo es ayudar, darles la mano a esas mujeres que tengan ganas de decir, ah, yo hago un champú muy padre, que hago un pastel muy rico, unas galletas deliciosas, la tía tiene esta dieta. Entonces, me encanta ayudar a la mujer, de verdad, es que nos cuesta mucho trabajo, pagamos precios muy altos en este país, por triunfar, por crecer, por evolucionar. Y si no nos damos la mano a las mujeres, entonces, pues, bien, que nos lavamos. Muy bien, pues felicidades, qué bueno que haces la apertura. ¿Y cómo se puede comunicar? ¿Algún teléfono de la tienda? Ya tenemos un plan ahí en redes sociales, precisamente, de todas maneras, doy el teléfono de la tienda, que es el 3612-03-79. A ver, despacito otra vez. 3612-03-79. Muy bien, gracias. Como pienso, hablo. Entonces, la señorita Vanessa Sandoval va a estar atendiendo las llamadas, se hacen la cita, se les va a dar la dinámica de cómo va a ser. Muy bien, pues ya lo escucharon, pueden comunicarse aquí a la plaza. O a venir personalmente y traer su producto. Claro, traer lo que quieren ofrecer y con mucho gusto estamos abiertas a ver el producto. Ahora sí que echas las porras y que... Es lindo, la verdad que emprender cuando tienes la oportunidad y cuando tienes la facilidad es muy bonito, pero es muy difícil cuando alguien te pachurra las alas o te ponen peros. Entonces, las mujeres tenemos que hacer una alianza, ¿no? ¿Por qué obstáculos han vencido? Pues muchísimos, muchos obstáculos tuve que vencer desde el primer momento que a mí se me ocurrió hacer un jarabe. Muchos obstáculos, pero yo digo, mira, aquí estoy. Más de 40. Entre más me apachuran las alas, más me ponen. Sí, claro. Pero sí se necesita resiliencia, se necesita resiliencia para ser empresaria en México, mucha resiliencia, mucho valor, que si lloramos nos limpiamos las lágrimas, seguimos adelante y no nos amedrentamos con nada. Claro, sí, muchísimas personas, sí, muchas personas han estado parte de los equipos de Atrini y gracias a Dios estamos... Pero el principal, que está... el principal ahora sí culpable de que estemos en el mercado es el próximo. Y gracias a todos. La tienda de Atrini del sur de la ciudad, con mucho cariño. Muy bien. Muy bien. A ver, vamos a repetir. Esta tienda está en Plaza El Palomar. Está en Plaza El Palomar. Local. ¿Qué local es? El local es H10. H10. En la zona de comida. Muy bien. De la Plaza El Palomar. ¿Qué horario tienen? Tenemos el horario del lunes a sábado. Los lunes a sábado es de 10 a 6 de la tarde. Muy bien. Y esta es una de las sucursales. Es una de las dos sucursales. Solamente tenemos. ¿Y dónde está la otra sucursal? La otra está en la Gran Plaza. ¿En la Gran Plaza? ¿En qué? Local O3. Local O3 en la Gran Plaza. En la Gran Plaza. Muy bien. ¿Y qué horario tienen ahí? Este horario es de lunes a domingo. De 11 de la mañana a 8 de la tarde. Correcto. Muy bien. Muchas gracias. Y también la buena noticia es que, Jorge, ¿vas a empezar a dar terapias aquí? Así, Jorge. Sí, así. ¿Vas a empezar a dar terapias aquí? Bueno, primero también. Gracias, Trini, por hacerme la invitación. Siempre ha sido un sueño de dar terapias aquí en su tienda. Ya le hemos hecho en algún momento, pero no se interrumpió. Pero a partir de la próxima semana queremos empezar con la terapia, con la terapia inyectada, los días lunes, miércoles y viernes, con previa cita, ya sea que las hagan aquí a la tienda, o a mi teléfono celular 3311-6641. Disculpe, mi señor. Tiene una llamada. Ok, llegó ahí. Estamos en la misión en vivo. En vivo. Bien, ¿en qué consiste la...? Si podemos poner el silencio. ¿En qué consiste la terapia? Vamos a utilizar la pitoxina inyectada, la cual trae muchos beneficios. Es una terapia sin dolor. Vamos a llevar la piterapia sin dolor. Yo soy la prueba viviente de que funciona la piterapia sin dolor de ciática. Un dolor de ciática por muchos años, muy rebelde, y gracias al ingeniero Carmen Lipin, que es el que nos provee de Argentina la pitoxina inyectable, y que Jorge y yo lo hemos podido mucho que lo agafara en México. Él me dijo, Trini, utiliza por favor la pitoxina y vas a ver cómo se te quita el dolor del nervio de ciático. Y en menos de dos meses, desapareció el dolor, la molestia, hasta la próxima. Estoy hablando de hace siete años ya. Así es. Sí, utilizamos la sustancia que segrega la abeja de manera sublingual, inyectada, y bueno, también las abejas directas, pero aquí en el Palomar estaremos utilizando la piterapia sin dolor con la pitoxina. Fíjense nada más, se los traigo directos aquí a la tienda, de esa gente que padece dolor no tiene por qué estar padeciendo dolor, existiendo la sustancia de la abeja que se llama pitoxina, y tenemos aquí una piterapenta muy reconocida y con mucha experiencia, ya con siete años de experiencia, aquí en el consultorio, años atrás. Pero ya, ¿cuántos serán doce? Unos quince años. Unos quince años, imagínense. Entonces, de veras, avisen, den una a sus parientes, a toda la gente que tenga dolor, que aquí va a haber una piterapenta en la Casa de las Abejas de Palomar. ¿Qué días? Los días lunes, miércoles y viernes. Lunes, miércoles y viernes en la Casa de las Abejas, en Plaza del Palomar, previa cita, correcto. Y Jorge, ¿tienes otros consultorios en donde estás? Bueno, estamos ubicados en Juan Pablo II, 207, es el consultorio que hacemos referencia, que Trini nos hizo el favor de estar presente. La inauguración, la inauguración. Y créanme que Trini tiene buenas... Tengo buena mano. Buena mano, ¿verdad? Para personas que van a venir a promocionar sus servicios o sus productos, tienen la garantía de que con Trini tienen buen apoyo. Todo el corazón, ¿verdad? Me gusta ayudar a gente, me gusta que la gente triunfe, me gusta que si yo le puedo dar la manita para que camine sin estropezarse. Hacerlo de esta manera. Ella me invitaba a sus programas de radio, y créanme que es un factor fundamental para la permanencia de los consultorios a poco. Muy bien. Juan Pablo II, 207. A ver, ¿otra vez? Colón del Vigil, Juan Pablo II, 207, Colón del Vigil, muy cerca del mercado del Mar de Zapoca, en el teléfono es 33-31-65-56-01, donde pueden hacer sus citas para este lugar, o al celular 33-11-66-4847, o el teléfono ya referido de la tienda del Mar. Muy bien, tenemos saludos de Nidia Flor, le mando saludos a la Tia Trini, y a Jorge Lucero RQ, dice que bien que habrá terapia en la pitoxina, yo también quiero el tratamiento porque funciona. Nidia Flor dice, muy efectiva la terapia. Muy bien, si quieren agregar... Sí, mira, yo quiero agregar algo. Con la familia de Nidia, aprendí la picaráctea. Sí, qué bonito. Un saludo a toda la familia. Están apareciendo todas ahí. Sí, ¿y vas a comentar algo? Sí, yo quiero dar un ejemplo de lo que es... ¿Quieres acercar aquí el teléfono? Sí. De lo que es lo que vamos a abrir de oportunidad para la gente que tiene nuevos productos. Estas obleas, con mucho orgullo las presento porque son de la familia de mi hija Vanessa, Valentina Moreno es la marca. Obleas de amaranto. Y la marca es Valentina Moreno. Y son veganas. Son veganas. Geniales. El hombre es de mi nieta, son obleas de amaranto. Estos ya están en la borra de café en todo el país. Entonces, me da mucho orgullo porque es como heredar un legado del sentido de trabajar, del valor que tiene el trabajo, del emprendurismo. Entonces, bueno, mis nietos, entre ellos Valentina, porque lo hacen en familia, ellos están haciendo este negocio. Que heredaron la vena empresarial, ¿no? Que estábamos platicando, ¿no? Que es el regalo más bonito. Entonces, así como este ejemplo, vamos a dar oportunidad a otras personas que quieren introducir sus productos aquí con mucho cariño, con mucho ganas de... Con orgullo, con orgullo. Excelente. Muy bien, ¿algo más que quieran agregar? Pues que los esperamos, que hagan sus citas y vengan a conocer nuevamente la tienda de la Casa de las Abejas. Hay diferentes productos derivados de la abeja y nuevos productos, ¿verdad? Nuevos productos, también, la gama de todo lo que es los cosméticos y muchas cosas más que estamos acá pensando en los nuevos productos que vamos a hacer. Muy bien, ¿cuántos productos aproximadamente manejan los productos de la Tia Trini? Como más o menos, como 40. 40 productos. ¿Y su sitio web, cuál es? Es www.latieatrin.com Muy bien, ¿y en internet? En Facebook me encuentran como Trini Terraza, me va a dar mucho gusto que me escriban, me pregunten. Estoy como Tia Trini en un Facebook de seguir también, con un personaje. Y a mí me encanta el contexto personalmente, soy muy cidadrética. Te puede tardar un poquito, pero les contestas. No me estamos. Ok, muy bien. Realmente hasta las 11 de la noche estoy contestando. Correcto, muy bien. Y Jorge, hoy tienes el programa, ¿verdad? Sí, los invitamos a las 7 de la noche en HK960 de AEMO y estaremos entrevistando y continuamos la charla con nuestro amigo. Sí, vamos a hacer día control remoto con nuestro cariño, Jorge. Estoy muy agradecida con este programa que le introduces ahí entre toda tu gente. Te deseo mucha suerte aquí en el Palomar. Estoy segura que lo vas a tener porque tienes ese feeling, ese sentimiento de ayudar a la gente. Por eso es que creí en ti. Y aquí van a tener, imagínense, una piterapéuta para que las abejitas los cubren de cualquier dolor. Estaremos encantados de recibirnos aquí. Nos atiende Vanessa Sandoval, es una chica que ya había trabajado con nosotros y se fue porque ella tenía que crecer y que tenía una familia y ya otra vez le damos la oportunidad para que siga creciendo. Muchas gracias, Vane, te agradezco muchísimo. Muchas gracias. Te agradezco a Vane y mi hija también que con su energía impulsamos otra vez esta tienda. Que Dios nos bendiga a todos. Muy bien, estarán bienvenidos. Gracias.